Llega 2021. El hombre está viviendo siempre limitado por el espacio y el tiempo. Son dos categorías que nos llevan de la mano en nuestra vida terrenal. Por eso, tener las etapas bien marcadas y llegar a un momento en el que terminamos, como hoy, un año 2020, que realmente no fue lo satisfactorio que esperábamos, pero que hemos ido adelante. Este tiempo que termina nos hace renacer en la esperanza. El hombre, ante un nuevo principio, ante un nuevo comienzo, su corazón se alegra. Por eso, por eso, les deseo a todos ustedes que el año 2021 sea un año lleno de felicidad, de promesas que se cumplen, de aspectos positivos que remonten la experiencia pasada y que lleguemos a lo que siempre hemos anhelado. Un año sí de trabajo, de esfuerzo, de colaboración, de construcción de una mejor sociedad, pero siempre con la esperanza de alcanzar que todos tengan una vida digna. Para todos ustedes, un feliz año y próspero 2021. ¡Gracias!